Lula y Zambita Lula y Zambita son dos perritas que viven en una casa muy bonita con muchos colores y cuatro personas y ellas juegan por muchos ratos y a veces son amigas pero nunca se quieren a pelear Ellas dos son buenas amigas de pronto no sabemos si sus dueños están buscando alguno Lula y Zambita son dos perritas que viven en una casa muy bonita